Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas Por tan creído y sentirme superman Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro y un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si alejor ya no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Quédate con todo, aquí me despido Quédate con todo, aquí me despido